Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra El día de hoy vamos a estar haciendo las uñitas, voy a estar compartiéndoles la técnica que les dije del francés Súper fácil, en un lado de la mano, en el dedo inclusive, así que eso es lo que vamos a estar haciendo Ya traigo estas uñas maquilladas, miren Vamos a estar utilizando también una marca que es mexicana, ya que varios de ustedes me escriben, Pau, las cositas que muestran no las conseguimos acá Estuve trabajando un tiempo con una marca y de eso tengo esos esmaltes, así que bueno, también se los voy a estar mostrando Vamos a jugar con el puntero para decorar con él, hacer unas flores bien bonitas, súper sencillas Voy a estar comenzando con este gel para manos que me envió la marca Mirenlos acá, también me estuvieron enviando algo genial, que es este, que es el jabón líquido para manos Está ideal para lo que estamos pasando chicas, apenas es, así que bueno, como pueden ver lo estamos utilizando Ahí va Lo que hago es esto Recuerden amores, hacerlo muy bien, es por nuestro bien Y muchísimas gracias a la marca por enviarme estos productos y un tapabocas Así que comencemos con la manicura del día de hoy Bueno amores, yo ya traigo el día de hoy la base aplicada Como pueden ver, ya está completamente seca porque la traigo desde ayer Voy a estar mostrándole la marca con la que vamos a jugar hoy A petición de todas mis hermosas mexicanas Besitos, espero que pues al menos con estos esmaltes la puedan hacer Es con mucho cariño Y es esta marca, miren mis amores Ustedes si no estoy mal la conocen en estos momentos como uña maravilla Espero no me esté equivocando Mírenlos acá Voy a estar utilizando este verde Que lleva como nombre pistacho Miren ese verde tan lindo El blanco para que hagamos el francés Amarillo, rojo Y este que está hermoso, este naranjado como fosforescente También para flores Ellos manejan este transparente Yo creo que ya lo renovaron a estas alturas Yo estoy segura Pero bueno, acá se los comparto Así que bueno Vamos a iniciar con el tono verde Vamos a ponernos cómodas Las voy a acercar Ustedes si tienen otro color Pueden utilizar el de su agrado Yo voy a estar jugando con esta marca y este tono Vamos a ver como queda la manicura No sé cómo vaya a quedar Pero bueno Siempre nos quedan lindas Miren chicas Es la primer capa Espero ya hayan cambiado el pincel Porque la verdad estos pinceles Son de esos pinceles estresantes Que a pesar de que no se abarca toda la uña Le encanta hacer reguero como pueden ver Y yo limpio de una vez Saben cómo soy Y miren chicas Vamos a ir así Le voy a dar la primer capa La dejo secar muy bien Y regreso con ustedes Bueno chicas Miren cómo queda este color De bonito Es un verde súper lindo Mientras que él se seca Voy a estar mostrándoles algo Que ustedes me han preguntado mucho Y es que cómo pueden darle vida A los esmaltes cuando ya están secos Bueno Les voy a recomendar dos productos Los he utilizado Inclusive ya se me acabó uno Y son estos productos Uno es de esta marca Disolvente de esmalte Aplican de dos a tres goticas De este disolvente Y el esmalte vuelve así chicas Pero si el esmalte está muy seco Les recomiendo que le echen las cinco goticas Tranquilamente Miren También lo pueden encontrar en esta marca De cheap fashion De ilusor para esmalte Igualmente De tres a cinco goticas Mis amores No son muy caros La verdad Y salvan los esmaltes Para no botarlos Porque yo sé chicas Yo sé que a algunas No les gusta botar los esmaltes Y pues bueno Si se secan Cuando los dejan mal tapados Si los dejan expuestos Donde les dé la luz del sol O la luz inclusive De las lámparas Así que mucho cuidado Manténgalos Puede ser en una repisa En una vitrina En cajoncitos oscuros Y así Así que bueno amores Voy a esperar que se me seque Por completo la manicura Para que pasemos a la decoración Y al francés Que vamos a hacer el día de hoy Bueno chicas Ahora sí Vamos a estar pasando A hacer el francés Voy a utilizar este tono blanco Ustedes usen el que ustedes quieran Que se sientan más cómodas Súper fácil Miren lo que van a hacer El tamaño de lo que tengan La uña es larga Este no me les da A las chicas Que tengan las uñas muy corticas Se los digo de una vez Miren chicas Queda súper refinadito Pulidito Miren súper fácil Si lo hacen Me lo dejan ver Y si lo quieren Pues más grueso El francés Obviamente Van a aplicar más esmalte blanco Y van a bajar Por decir así Mucho más Miren Y así se realza más El francés Como pueden ver Súper fácil de hacer Bueno chicas Una vez que ya hicieron El francés A su gusto Vamos a estar haciendo Lo que son las florecitas Disculpan la bulla Del fondo mis amores Ya ustedes saben Voy a estar utilizando Mi mantel Para poner acá El tono blanco Vamos a estar tomando El puntero Espérenme Las acerco Voy a estar utilizando El lado del puntero Más gordito Este Trae uno Súper pequeño Y este Y este es el que voy a usar Vamos a estar untando Muy bien Nuestro puntero Se acomodan Según para el lado Que quieran Que les queden Las florecitas Miren Enamores Las pueden dejar Así de tres O hacerlas de cuatro Inclusive de cinco Como ustedes más Les gusten Las florecitas Retiramos El exceso Del puntero Y volvemos Miren Así Súper punticos Chicas Para que queden Como el ramillete Más puntico Miren mis amores Bueno amores Ahora vamos a pasar A tomar el tono amarillo Para colocar Un puntico Súper sutil Dentro de nuestra flor Y quede así De bonita Miren Vamos a ponerlas Acá Tono amarillito Voy a estar Utilizando El lado Del puntero Miren Espérenme Las acerco Perdón Por el movimiento Bueno Voy a estar Poniéndolas Aquí así Para que Quedemos Más cerquitas Si tocan Las blanquitas No se Preocupen Miren Una decoración Súper Diferente Pero se ve Bonita Y es Súper fácil De hacer Esa punta De punticos Chicas Se puede decir Miren Vamos a dejar secar Muy bien Para poder aplicar Esmalte Transparente Y listo amores Miren como quedan Las florecitas Miren Quedan bonitas Las pueden poner Más para la mitad Ponerlas en toda La mitad Y la uña Y dejar solamente Lo verde limpio Como ustedes Más les llamen La atención Yo para terminar La manicura Del día de hoy Voy a estar Utilizando Estas que se llaman Gotas de agua Si quieren reseñas De este esmalte Me lo dejan saber Lo he estado Utilizando Y ahí vamos Con él Voy a estar Iniciando acá Muy bien Como pueden ver El esmalte Verde Desde que ustedes Lo dejen secar Muy bien No tiene por qué Combinar Ser para nada Con el francés Que hicieron Miren A las flores Dejenlas secar Muy bien Yo todavía No les voy a aplicar El esmalte Transparente Miren Solamente A las que están Pues libres Y por los lados Del verde Miren Miren Chicas Como queda La manicura De hoy La verdad Espero les haya gustado Como pueden ver Es súper fácil De hacer Si no tienen El puntero Cogen un palito De esos de dientes O un bondadientes Le cortan la punta Lo ponen lo más redondito posible Y hacen punticos Miren amores Y las flores Quedan muy bonitas ¿Qué les pareció El francés? Como pueden ver Queda gruesito Delgadito Como ustedes más les guste Y por debajo Se queda bien El francés Miren chicas Esto lo limpio enseguida Con removedor Bueno amores No siendo más Nos vemos mañana Con la ayuda de Dios A las 7 de la mañana Hora colombiana Y si llegaron hasta el final Déjenme flores verdes Besito Las quiero Se me cuidan mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!